buenos días almas imparables cómo estáis vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y hoy os traigo un principio muy 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 interesante y es vamos a trabajar con esto lo voy a dibujar el cerebro tiene una particularidad sabéis que el mundo se divide en dos uno es el mundo metafísico cuántico lo cual está creando la imagen y luego tenemos el mundo físico y material que es el reflejo ahora imaginaos que en el mundo metafísico cuántico si tú levantas los brazos hacia arriba el reflejo que hace pues levanta también los brazos hacia arriba verdad ahora cuál es el problema que si lo vemos en un espejo real cuando tú levantas los brazos el reflejo reacciona inmediatamente pero en el mundo físico y material el reflejo no cambia inmediatamente porque porque aquí en el mundo de los pensamientos en el mundo de la energía el cambio es instantáneo en el mundo cuántico el cambio es instantáneo dicho de otra manera la energía va más rápido que la bioquímica en cuanto a nuestro cuerpo o la energía va más rápido que la materia porque porque la materia es energía condensada y bajada de vibración para poder ser materializada es decir que en el mundo físico y material es energía densificada energía de vibración más baja que lo que permite es que haya una materialización de esa energía creada en el mundo de los pensamientos dicho de otra manera si tú puedes ver una gota de agua una gota de agua puede pasar por varios estados tú ves el agua en su estado más sólido cuando le bajas la densidad de vibración y se convierte en hielo se enfría ahora si le vamos aumentando la temperatura si vamos aumentando la vibración el hielo se convierte en agua y si aumentamos más la vibración el hielo y el agua se convierten en vapor que ni siquiera lo vemos no lo vemos pero sabemos que está lo mismo ocurre con nuestros pensamientos tenemos que pasarlos de una vez que están en el mundo de los pensamientos los tenemos que ir bajando la vibración para que se puedan materializar y este bajar la vibración para que se puedan materializar se hace mediante las acciones es decir que a través de tu cuerpo generas las acciones que llevan a tu vida esto que tenías arriba en el mundo mental y lo llevan al mundo material y por eso el reflejo no cambia inmediatamente y cuando la persona sube los brazos o dice quiero tener quiero ser millonario quiero tener más energía y más vitalidad quiero superar esa enfermedad quiero tener más salud o quiero tener una relación de pareja extraordinaria quiero tener una relación prometedora o quiero mejorar las relaciones con mis amigos o quiero lo que sea que quieras tener si es algo físico o material va a tardar un tiempo materializarse entre otras cosas porque el mundo cuánto tiene tiene que ir reestructurándose y tiene que ir moviendo la materia y tiene que ir creando las casualidades las sincronicidades y como todos somos co creadores tú no puedes sacar una cosa de algún lado y meterla en otro porque estás perjudicando en otro lado entonces lo que hace el universo es ver cómo está todo el juego toda la partida y cuando ven a unas personas que ya no vibran en cierta vibración de materia esa materia desaparece de su lado porque ya no vibra como ella y vibraciones similares vibran juntas y esa materia se va a tu lado y deja de estar en el lado de otra y esa persona atrae aquello en lo que está vibrando no sé si me estoy explicando pero básicamente el mensaje final es que cuando estés cambiando tu vibración no tienes que desesperarte si levantas los brazos metafóricamente hablando si quieres ser millonario si quieres tener mejores relaciones si quieres tener mejor salud energía vitalidad y no se ve inmediatamente reflejado en el espejo porque tenemos que pasar la energía a materia y la materia una vez está densificada tarda muchísimo más en moverse porque es más pesada así que no te preocupes si todavía no estás viendo los resultados simplemente sigue manteniendo los brazos en alto y con el tiempo verás que el reflejo de la realidad va cambiando poco a poco para materializar aquello que tú ya tenías en tu interior en el mundo cuántico recuerda el mundo físico y material es un reflejo del mundo metafísico cuántico o espiritual si tú puedes cambiar la imagen puedes cambiar el reflejo deja de pelearte con el reflejo y dale la espalda a tu mente que ha creado todo eso y gírate hacia tu alma para que te guíe a poder construir un reflejo mejor utilizando todos los principios de la saga de la voz de tu alma así que sin más espero que te haya gustado el vídeo compártelo para que más personas se puedan beneficiar de estos principios escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar y 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